¿Qué onda? ¿Cómo están, chicos y chicas? Es para estar súper, 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 súper mega bien. Yo soy Diana Estudillo y hoy les traigo mi escuela tour. Para que ustedes puedan comparar una escuela de México con una belga, una belga con una de México, o una de Argentina con una belga, y así empecemos con este video. ¡Uf, uf, uf! Bueno, esta es la entrada de mi escuela. Aquí podemos ver que aquí en Bézica llueve muchísimo, muchísimo. Todo el tiempo, de verdad, está lloviendo. Cuando hay sol es muy raro y todos nos ponemos muy, muy felices porque de verdad es muy raro. Así que, bueno, hoy es un día normal en Bézica, está lloviendo. Y bueno, aquí es la entrada, por acá están los baños y por aquí está la secretaria, que es el lugar donde llegas. Si llegas tarde, pues ahí vas y te firman de que llegaste tarde. Es una sala de espera que tiene banquitas de iglesia. Y además de eso, les cuento que mi escuela es una escuela de arte. O sea, bueno, no es una escuela de arte, pero la opción arte hace todos los años un proyecto de arte que lo ponen por toda la escuela. Por ejemplo, este que están viendo por ahí, esos cuadros que están viendo por acá. Y bueno, está lleno de arte mi escuela, literal. Ahorita les voy a mostrar el que yo hice este año. La verdad está bien padre. Bueno, ahorita lo voy a ver, va a ser una sorpresa. Bueno, bueno, por ahí después hay... Ah, por acá está un elevador. Mi escuela cuenta con un elevador. Y eso que son solo dos. De verdad, mi escuela en México es de tres pisos o cuatro, no sé. Y no hay elevador. Y aquí que es de dos pisos, hay un elevador. Bueno, bueno. Y por aquí hay tres pasillos. Bueno, dos escaleras, un pasillo y otro pasillo. De este lado está el pasillo donde está la directora. Y están muchos cuadros de generaciones pasadas que fueron pasando por esa escuela. Entonces, ahí puedes ver generaciones pasadas, muchos cuadros de personas que ya no están en la escuela. Y bueno, de este lado, de este fondo, por chat, está todo rojo. Todo, todo, todo rojo. Y hay dos mesitas, dos mesitas donde puedes estudiar. Y más arte. Aquí pueden ver un cuadrito de arte, proyecto de arte, como les dije. Y de este lado hay más salones, que son rojos. ¡Ah! ¡Otro proyecto de arte! Otro proyecto de arte. Y bueno, por acá están unos casilleros, las escaleras normalmente, ¿sí? Y bueno, ahorita están estas escaleras y estas vamos a bajar. Y bueno, aquí está mi proyecto de arte Pintamos estos, no sé cómo se llame Esto, pintamos esto Yo ayudé, hice, así que la mitad del trabajo de ahí es mío Y luego yo di la idea para hacer este Aunque me hubiera gustado más echarle más chispitas Como que lo siento un poco pobre Pero bueno, no importa, está cool Luego hay otro que es este Pero... Ah, este es el mejor, ¿por qué, por qué? Está mi firma, está mi nombre, no Porque está mi nombre y luego está este otro Que también está muy, muy cool De este lado por la ventana puedes ver las mesitas Que ahí puedes comer en tu hora de lunch Cuando no está lloviendo Luego del otro lado está la cafetería Donde puedes desayunar todos los días Y de estas partes hay dos maquinitas Donde puedes comprar todo eso de azúcar Todo eso de azúcar, no Todos esos alimentos con azúcar Como galletas, chocolates Refresco Bueno, no, no hay refresco Jugo y todo eso Y bueno Por acá está el estudio Que es un lugar Para estudiar, como lo dice su nombre Por ejemplo, si hoy yo acabo a las 11 Tengo que quedarme una hora Voy ahí a estudiar O a hacer mi tarea Y voilà Para eso sirve el estudio Ah, y también está esta puertecita Que es donde está para hacer presentaciones De PowerPoint O para hacer una presentación a tus amigos Así Aquí es el audiovisual Este es el salón audiovisual Bueno, ahora vamos a subir De... Subir por este lado Pasamos otra vez Sí Ahora vamos a tomar el pasillo De la secretaria Pero no hay que hacer mucho ruido Porque pues... Bueno, bueno Aquí nos encontramos Aquí hay otra puerta Que abrimos Más escaleras Más escaleras Por aquí puedes ver El edificio Donde tengo compu Y están todas las computadoras Y eso Bueno, de aquí subimos Y vamos a llegar al pasillo Donde se encuentran todos mis salones Yo todos los días cambio de clase O sea, nunca estoy en la misma clase Y bueno, ahorita vamos A mi clase de mate Bueno, aquí el pasillo Más arte Como les digo Más arte Por toda mi escuela de arte Y... ¡Sí! Llegamos Llegamos a... A mi salón de mate Y bueno Es un salón muy normal Tiene un pizarrón Aquí es donde se sienta la maestra Todas las bancas Para los alumnos Una cosa atrás Que no sé su nombre El calentador Y nada Eso es literalmente Mi escuela aquí Y espero les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden darle like Suscríbanse a mi canal Compartan este video Con todos tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Mua 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 Sexy Sexy No Muchas gracias por ver este video Muchas gracias Gracias por escucharme Gracias 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 Suscríbete Suscríbete Muchas gracias Muchas gracias por suscribirte Gracias 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 Y Y más Bye Sí Ups